En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con Segundina Flores, la ejecutiva de la Confederación de Mujeres, la Bartolina Cisa, donde ha dicho claramente, hoy día Segundina ha hablado fuerte y se ha referido al tema donde está pidiendo, ha dicho que ellos están pidiendo, están hechos su pedido, que el expresidente Evo Morales se pueda someter a la Comisión de Ética del Instrumento Político hoy las Bartolinas están pidiendo que Evo Morales sea sometido a la Comisión de Ética para evaluar a ver si es sancionado o no con respecto a las decisiones que está habiendo en las elecciones, tanto para la gobernación y para las alcaldías en esta subnacional. Entonces hoy la verdad, honestamente yo no veo que el expresidente Evo Morales estalla cometiendo alguna falta o alguna injerencia. Honestamente, creo yo que hoy son, yo pienso que la ambición que tienen muchos candidatos, o sea, algunos saben que no van a tener la posibilidad de salir elegidos, pero al final están alzando su voz de protesta, tratando de desestabilizar. Yo creo que aquí debe primar la unidad y en muchos lugares, hoy considero que Evo Morales, a pesar de todo, está haciendo un buen trabajo. Entonces yo no sé por qué están haciendo el pedido para el tema de la Comisión de Ética, pero bueno, cada uno ve, yo veo que aquí hay que dejar de lado los intereses personales. Así, así es simple. Ojalá me pueda equivocar también de repente, pero vamos a ver qué pasa en transcurrir estos días. Todavía faltan muchos candidatos. Yo sé que existe, existe algunos inconvenientes en algunos sectores, pero yo espero que por el bien se pueda corregir, se tiene que buscar de encontrar el consenso, porque si no, no van a ganar en algunos sectores. Vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto, según Lina Flores, de la Bartolina Cisa. Bueno, hoy en día se está abriendo la convocatoria del Ministerio a la Casa del Ministerio de Justicia y también está acompañándonos la Fondo de Naciones Unidas. Y bueno, pues el tema de abrir la convocatoria para modificación de la ley 348, es que las mujeres, los hombres, por lo que por supuesto pedimos el trabajo conjunto de hermanos varones, de familias, de instituciones, de universidades, no solamente las mujeres, hoy en día tenemos que proponer y tenemos que proponer ese trabajo todos y todas. Por eso pido a la mesa también a las mujeres, también a las mujeres engañan y poner sugerencias, propuestas, todo lo cual, pero posiblemente hay que regresar en general y seguro va a aumentar artículos, se tienen que aumentar algunos incisos y varios artículos se pueden aumentar, varias propuestas, yo no lo voy a decir, un específico artículo hay que modificar. Hoy en día mira tantos feminicidios, en vano tenemos la ley 348 y no se respeta, entonces porque se hizo claro en inauguración de abrir esta convocatoria y no solamente que quede en la ley, la ley se tiene que practicar en las familias, se tiene que practicar en las organizaciones, en las asociaciones, porque hoy en día la ley está hecha, pero no se cumple. Eso es lo que pedimos hoy a nuestro gobierno nacional, a los gobiernos departamentales, a los gobiernos municipales, a los dirigentes que las competencias en las universidades, en las privadas y en los estatales, que tiene que cumplir esta norma. Y esa propuesta si tiene que hacer algo más fuerte, tendrá que hacer más fuerte. Y hay que proponer, y hay que proponer, yo no lo voy a decir en ningún artículo, lo que hay que modificar. Por supuesto, por eso se está abriendo esta convocatoria, para que podamos tener sugerencias. Pido a la población boliviana y a las hermanas y hermanos jóvenes, hombres y mujeres, propongan y propongamos para esta ley que haya mejoramiento y que cumpla esta ley también. Bueno, eso se va a debatir, se va a analizar, y tiene que haber esos tiempos también, tiene que analizar para poder proponer estos temas. Con otro tema, señora Torino, por favor, el tema de las diferencias al interior del movimiento socialismo, ¿cómo están observando las mujeres Bartolinas CISA para elegir candidatos, no solamente en Cochabamba, en Santa Católica, en La Paz también hay algunas diferencias? ¿O qué proponen ustedes? Bueno, nosotros hemos pedido respeto, respeto primero orgánico, porque somos organizaciones quienes hemos fundado al movimiento socialismo un instrumento político, y este no es un partido de cualquiera, si un partido de las organizaciones sociales, así lo llaman, y para nosotros no es un partido, es un instrumento político, y por eso llamamos una reflexión. Hoy en día están eligiendo candidatos a las gobernaciones, alcaldías, hoy en día nosotros, desde nuestras organizaciones, uno de los fundadores de este instrumento político, pedimos ese respeto, que haya democracia elección, porque hoy en día a veces ahí queremos poner a la fuerza, porque no se le gusta, no sé, porque la población se debe elegir, ¿quién va a ganar en las ciudades con voto popular de las bases? Entonces, el pueblo va a poner su voto, ¿y a quién van a apoyar? Eso hay que evaluar, analizar. No, aquí no pueden mandar caprichos, tienen que mandar las mayorías. ¿Se está eligiendo a Dero, como dice la oposición, a los candidatos a diferentes alcaldías o a las naciones? Bueno, la oposición, ¿por qué no hay por qué preocuparse? Es la interna elección del movimiento socialismo. Yo puedo hablar del movimiento socialismo, que hoy en día solamente pedo reflexión, pedo unidad, porque si no hay unidad, porque no podemos recuperar la democracia. La unidad hoy en día importante para que nosotros podamos llevar nuestro país. Todos los bolivianos y bolivianas queremos llevar la mejor, vivir bien. Eso es lo que se quiere desde el movimiento socialismo, desde nuestro presidente Luis Arce y Catacora. Por eso, ese trabajo hay que apoyar, porque nosotros bolivianos, ¿cómo hemos sufrido en el golpe? Con un gobierno de facto. Eso querrán, y nosotros hoy en día no queremos eso. Entonces, por supuesto, hay esa derecha infiltrada, nos quieren dividir, nos hacen pelear entre nosotros. Eso no lo vamos a hacer, y no lo vamos a permitir, y no lo vamos a aceptar. Y entonces, eso está bien claro, nuestro pueblo está unificado, pero que no nos dividan, que no nos hagan pelear, porque por supuesto, hay cesañosos hoy en día que están metiendo cesaña a nuestros jóvenes. Por eso, yo pido respeto a la nueva generación, caiga educación, respeto hacia todos los instrumentos políticos. ¿Esa presión que le lanzó la asilla al presidente Morales, al ex presidente Morales, en todo caso, y ahora presidente del MAS, debería ser expulsada de este instrumento político? Nuestra propuesta de la confederación, que se someta a la comisión ética del instrumento, y de ahí verán cómo lo ven, yo no lo voy a decir como confederación, porque ahí tenemos normas internas, constitutas de cada instrumento, la organización, que se someta sobre eso. ¿Debería haber una sanción? Por supuesto, yo no le digo eso, posiblemente algunos están sugiriendo, yo no le digo, debe haber sanciones, por eso es hoy en día que no se están respetando a muchas autoridades, como a nuestro presidente Evo Nolanda, respetado, expresidente, el presidente del Movimiento del Socialismo, nosotros estamos pidiendo respeto para todos. Gracias, señora Segunda. Declaraciones de la Ejecutiva de la Confederación de las Bartolinas y se secundina a Flores, quien ha estado presente también en el acto de lanzamiento para la modificación de la Ley 348. Informamos del Ministerio de Justicia para hacer otra vez del hecho que